Dile que el cuadro es eso, el padre es eso, que tenemos esa vuelta a ser tía allá. Dile que estamos puestos para el dinero de verdad y que no estamos relajando. Y que ponemos esos puertos rápido, eh, llévate de mí. En una casa sin empañetar, con el caldero prendido cocinando el crack. Yo ando decidido, yo no voy a roncar, mente sicariona, yo se martillar. Puesto pa' la feria, yo voy a coronar, sin importar que en una vuelta me puedan trancar. Yo ando con los míos siempre, siempre ratrillado, un movimiento raro y te dejo tirado. Fri lo mío en el penal, me lo tienen trancao, chuki de verdad que son medio troteado. Yo siempre paro chilling y desacatado, cuando vengan los dos se quedan empantado. Usted dobló por demás, usted es un fucking virao. En la selva tú eres un gato, no un tigre, así que callao. Que tengo par de panas míos que son alocao. Chuki de la calle y tu niña está aljeteao. Si tú no me conoces, no me saludes mi hermanao. Que si tú eres contrario, te vamos a dar los caos, ja. Y de la rabia mía, de eso sí que no hay que hablar. Yo siempre estoy puesto, puesto como monkey blood, haciendo mi diligencia. Pero sin roncar, si la PN pregunta, yo no vi na', ja. Yo no escuché na', yo no sé na'. Si yo te da en mi bloque, ahora te pueden matar. En la selva de cemento, tú vas a jugar. Ya no es lo mismo de antes, ahora te pueden matar. Sin que nadie sepa na', los mismos gandrers saben que esto no es cagar. Ja, que esto no es cagar. Wow. Oji, Oji Cambry. Hello, que lo que. Oji Cambry. Hello, wow. Yo, 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 yo Gracias por ver el video.